¡Que la muerte sea dada a Jesús de Nazareno! ¡A Jesús de Nazareno! ¡En un madero que lleve! ¡En un madero que lleve! ¡Que muera crucificado! ¡Que muera crucificado! ¡Ninguno le consuele ni al ave! ¡Que muera crucificado! ¡Que muera crucificado! ¡Que muera crucificado! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.